Lectura de la Segunda Carta de la Paz con San Pablo a los Urimos Hermanos, siempre llenos de buen ánimo y sabiendo que, mientras habitamos en el cuervo, estamos desterrados lejos del Señor, caminamos en fe y no en deseo. Pero, estamos de buen ánimo y preferimos ser desterrados en el cuervo y vivir juntos al Señor. Por lo cual, en destierro o en paz de amor, nos esforzamos en agradar. Porque todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada cual por lo que hayan hecho mientras venían este cuervo. Señor, sea el bien o sea el mal, palabra de Dios. ¡Que alabamos, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y en su cura no le esperaba, se renacerá, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. La lectura del Santo Evangelio de Jesucristo, según San Pánicos. En aquel tiempo, Jesús decía al gentil, el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente, que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoja, porque ha llegado a la sierra. Dijo también Jesús, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Como un grano de gostar, al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña. Pero, después de sembrarlo, crece y se hace más alta que las demás hortalizas y hechas ramas tan grandes que los pájaros del cielo, pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas, les exponía a Jesús la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. La palabra, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Podemos evitar? Acomodándose a su entender, Marilau.